Un mal parido y fue puta que no me brinde un culo Apareció este personaje, disque mi cucho Y al llegar al rancho, hay gritos de susto saliendo del colegio Conocí a Cacharro, un niño como yo, pero vende bazuco Me fui de la casa, sin saber a la calle Aquí las confusiones te hacen sentir perdido Encontré un hermano, su mamá está poseída, pero está conmigo Encontré en otro lugar la compañía que nunca había tenido Que ni me mire ese pirobo, que tengo mil razones para estar ofendido El hijo de nadie, así la bendición de Cristo Y que las tetas de mi madre sean de madre Gracias por ver el video Gracias.